Un fuerte sismo de magnitud preliminar 5.7 sacudió la costa de Ecuador el jueves y provocó la muerte de una persona a causa de una descarga eléctrica, según informaron las autoridades locales citadas por la agencia de noticias AP, en un reporte publicado en la madrugada del viernes 15 de julio. Lastimosamente tenemos la pérdida de vida de una joven de 16 años, confirmó Jorge Vera, alcalde del Cantón Simón Bolívar, en la provincia de Guayas, en declaraciones al canal Teleamazonas. El fallecimiento se debió a la caída de un cable de alta tensión mientras la víctima realizaba una actividad deportiva, agregó sin dar más detalles, acotó el informe de AP.